Estamos con uno de los actores más grandes que tiene España, que es Antonio Latorre, Bienvenido a Colombia. Y vamos a hablar de la película que has venido a presentar aquí hace unos días en el Festival de Cine Español, que es Caníbal. Supongo que es un personaje muy importante en tu carrera, ¿no? Porque es un personaje muy contenido, muy peculiar. En Caníbal hay una secuencia donde yo estoy así como comiendo carne humana, o sea, carne de... Y yo estoy pensando en una cosa, o sea, me acuerdo el director me dijo, oye, ¿por qué no piensas en esto? Que es una persona más liviana del mundo, lo más... ¿Qué pensaste? Pues me preguntó, me dice, a mí me encanta el fútbol y yo soy del Málaga, y entonces me dice, ¿qué alineación va a poner el Málaga mañana contra el Borussia Dortmund? Y es un partido súper importante de la Champions, que nos eliminaron. Y yo me puse a pensar en eso, y yo, hostia, pues, no es guay, pues si Joaquín juega por la derecha, tal, entonces yo creo que yo retrasaría a Isco y jugaría solo en punta con Batista, entonces yo creo que de Michele y mejor... Todo eso mientras estabas ahí... Todo eso mientras estabas ahí, entonces tú lo ves. En el contexto de la peli, y es terrorífico, me dice, ¿qué coño está pensando este tío? Está pensando en algo que le interesa, pero es como un mundano y tal, mientras está comiendo esa carne humana. Qué bueno los trucos que utilizan los actores, guiados por los directores, ¿eh? Qué bueno es tener un buen director. Bueno, como última pregunta, tú antes que actor fuiste periodista, ¿qué pregunta te harías a ti mismo? Me preguntaría... pues en el fondo una pregunta que me han hecho muchas veces, ¿no? ¿Qué hay de verdad en el oficio de actuar? ¿Qué hay de verdad en el oficio de actuar? ¿Qué bien? Todo, todo. Todo dentro de una cosa simbólica, o sea, de que gritan fuego y te vas corriendo, o sea, que no te has vuelto loco, pero todo. Todo dentro de un espacio simbólico. Por eso yo creo que en este oficio, yo siempre lo digo, este oficio lo haces con pasión o mejor dedícate a otra cosa. Pues que sigas disfrutando tanto de tu profesión y dándonos películas tan buenas a todos nosotros.